Bueno, vamos a empezar. Nosotros tomamos la decisión de este espacio grabarlo. Bueno, ahí Julita trajo el iPad para que nos traiga algún registro y también para poder tener como el registro del audio. ¿Por qué? Porque nos mandan bastantes mails de personas que no pueden venir por horario, por laburo, lo que fuera, o que de otras provincias, que en algún sentido hasta les parece injusto no tener acceso a lo que se charla, a lo que se discute. Entonces, bueno, me parece que nosotros vamos a poner el audio y entonces el que lo quiere escuchar, ya ha pasado gente que escuchó los encuentros previos y que le saca un provecho a estos encuentros. La idea es, inicialmente en la agenda de temas habíamos decidido dos libros de generalidades psicopáticas. El problema es que cuando yo empecé a releer este libro me di cuenta que no íbamos a llegar a leer todo en una fecha y todo en la otra. Hay un capítulo que se realiza personales psicopáticas, está en este libro. Entonces, la idea es, los que sacaron fotocopias y tuvieron acceso a personales psicopáticas, es un material de oro, guárdalo, léanlo cuando puedan. Leamos en dos veces este libro. Después, ¿qué nos queda para terminar el año? Creo que nos queda un libro increíble que es el síndrome de Cotard, el trabajo original de Cotard, y nos queda, bueno, me falta una fecha, un texto más ánimo, la melancolía de Telemach, el síndrome de Cotard de Cotard, y un libro increíble que es el Frenicipiente de Minkowski. Con lo cual nos quedan tres grandes libros. Sobre todo los tres no leídos, la verdad, los tres no leídos. Igual que este, no leídos. Ahora vemos, pero Schneider es el ejemplo. Yo puse en Facebook, el otro día, en Facebook del capítulo, cuáles son los libros de los que vos escuchaste hablar que da la impresión de que todos leyeron y que nadie leyó Schneider. Nadie leyó, es una pavada. Por supuesto hubo gente que lo leyó. Pero todo el mundo habla de Schneider, pero no leyó Schneider en general. Yo traje, yo les voy a entregar una fotocopia por qué se lo conoce tanto Schneider. Porque además lo tomó el DCM4, en fin, lo tomó el DCM, que son los síntomas del primer rango de Schneider, que es muy importante y les traje unas fotocopias de eso. Pero bueno, ahora vamos a filosofar y discutir. Libro difícil, lo dividimos en los primeros cinco capítulos. No es un libro como los que veníamos leyendo para Fenia Pereira, el de Goldal, que vos lo vas leyendo y vas diciendo qué bueno, qué divertido, qué fluido. No, no, es difícil. Hay conceptos encapsulados en cada capítulo que vamos a tratar de discutir un poco. Estamos haciendo lo siguiente. Nos pareció que era bastante atinado. Yo me presento, hay gente que me conoce y gente que no. Yo soy Federico Pavlovsky, junto con Julieta Falikov, Alejandro Brahim, Leandro Grendas, Mariano Furman, coordinamos este espacio. Y lo que estamos haciendo últimamente es contar, que lo va a hacer en este caso Mariano, un poquito sobre la biografía de Schneider para publicarnos un poco, ¿no? Este psiquiatra alemán, cómo era la vida, dónde funcionaba y qué pasaba en esa época. Y ya después nos metemos un poco en los conceptos de este capítulo. ¿De acuerdo? Una pregunta, para mí es cuarto de verlo. Digo, quiero ser el abogado del diablo. Y pienso que, excepto el capítulo de personalidad psicopática, que es un acto excepcional, los demás capítulos, hasta el último, me costó mucho entenderlo. Me parece que es un autor, por lo pronto, muy honesto y que cuando va a definir, es algo que es muy interesante, cuando va a definir, lo científico toma lo verdadero de lo científico. A ver, cuando dice personalidades anormales y no personalidades psicopáticas, ahí está muy bueno. Dice, no se puede decir psicopáticas, no sirve en la clínica decir psicopáticas, pero son personalidades anormales y no normales, fuera de la norma. O sea, lo normal es lo más dado, entonces, quiero decir que es un autor bastante honesto, con lo cual, también me parece que es muy difícil de verlo. Por ahí, Mariano, no va a decir porque es así. No, no le usa como equivalente de sociópata, el término psicopata, digamos. No. A eso que le usa. Claro. Es que no... Ya vamos a llegar a ese asunto, pero está en Google a plantear. Bueno, me presento. Yo soy Mariano Furman, yo hice mi residencia en la Universidad de San Isidro, me formo en una especialidad en Ineva y en Maimoni, es algo de la parte. Tengo que hacer la introducción que vamos a leer hoy. Nosotros tenemos un método. Nuestro método tiene que ver con antes y después de leer un texto que es de una persona, leemos a la persona. Entonces, nos preguntamos, bueno, ¿dónde vivió esa persona? ¿Dónde nació? ¿Dónde se formó? ¿Quién lo influyó? ¿Dónde trabajó? ¿Qué pasaba en el mundo cuando él escribía? Luego nos encontramos con que esa persona escribe un trabajo. ¿Para qué escribió? ¿Qué problema le resuelve a esa persona concretar un trabajo científico y escribirlo? Y luego pasamos a la tercera fase que es, ¿y qué método elige la persona para resolver un problema y luego plasmarlo en el libro? Esas son las partes. Entonces, la biografía, el planteo del problema y qué método usa para resolverlo. Y luego, recién, empezamos con... Bueno, ¿qué hizo? Eso es lo que nos va a hablar. Bueno, voy a plantear una pregunta que voy a responder después. Abierta. ¿Qué tienen que ver? Si alguien sabe la respuesta, me lo voy a decir. ¿Qué tienen que ver? Seguramente, en términos médicos legales, le voy a errar. Pero, hace poco tiempo, en relación al caso este de Ángeles, apareció ese taxista que contó toda una historia extraordinaria con millones de detalles. Y cuando leí esto, dije... No sé, me gustaría que coincida. No sé si coincide en términos psicopatológicos. Porque son personas que están muy convencidas de toda la historia que cuentan. Ahora, lo que me decía Federico, es que en un momento, contra la espada y la pared, por ahí te dicen... Bueno, no sé, por ahí no están así. Diferencia a la vivencia psicótica. Bueno, lo que decían de este tipo de Ángeles es que el tipo sabía que podía ir preso un año a diez. Caramba. Y el tipo seguía diciendo. El tipo seguía diciendo y seguía diciendo y creo que lo declararon, creo que lo desestimaron como testigo. Pero no porque estuviera mintiendo. No está, creo que... Bien. No sé cuándo tiempo tenemos. ¿Puedo decir algo en la 51? Tiene cierto parecido a la mitomanía. Creo que tiene algún parecido, alguna diferencia, pero no lo tengo que dar. Pero es muy parecido. ¿Pasás a la 51 que quiero leer algo? No, leo, leo. No, porque a mí me parece ¿por qué leer estos libros? ¿Por qué leer estos libros del autor? Digamos, ¿por qué leer al autor? No, porque cuando uno escucha, aunque les cueste en el pederico, que es muy bueno en esto, también uno, si no lo lee, se pierde algo que tiene que ver con lo que piensa el autor. Digamos, y no con lo que piensa el que lee al autor. Porque el que lee al autor dice, este autor es fantástico por cinco frases que sacó. Y dice, y por ahí el autor es como mucho más honesto cuando escribe. Digo, entonces acá dice, dice esto, los tipos psicopáticos, en la página 51, los tipos psicopáticos tienen el aspecto de diagnóstico. Se trata en esto de una analogía absolutamente injustificada. Un psicópata depresivo, por ejemplo, es simplemente una persona que es así. Y a los seres humanos, a las personalidades, no se les puede colocar etiquetas diagnósticas como a las enfermedades o a las secuelas psíquicas de enfermedades. A lo sumo cae mostrar, subrayar, destacar en ellos cualidades que los caracterizan de un modo acentuado, sin que por ello nos encontremos en posesión de algo equiparable a los síntomas de las enfermedades. Este destacar se realiza siempre desde un determinado punto de vista y en especial desde el, de cómo se encuentra subjetivamente el individuo es cuestión, desde el sentimiento vital y desde la propia existencia o desde las dificultades que el ambiente y la sociedad sufren a causa de estas gentes y debido a las cualidades de las mismas. Bueno, nada, este párrafo me parece fundamental como para decir, este hombre va a escribir, va a describir todo lo que ve y después va a decir, si hay muchachos, ojo, esto que describo es en un momento, tiene que ver con lo que le produce a los demás, no tiene que ver con la verdad, tiene que ver con las herramientas del momento. Bueno, si siguen leyendo toda esa hoja, no la leo porque me lo clara, pero bueno, pero digo, toda esa hoja es imperdible para saber porque hay que leer al autor. Cositas concretas porque quiero llegar hasta el final con un par de cosas en psicosis más orgánicas para contar. cuando está hablando del fin de personalidades psicopáticas él dice, no es un diagnóstico, no habla del hombre en su totalidad y dice que en las personalidades psicopáticas y la psicosis como que el approach es distinto del psiquiatra porque en un lado dice, bueno, en la psicosis si quieren es discutible, es lo que dice él pero es interesante igual les enseñan en la psicosis él dice, no voy tanto por lo biográfico como cada paciente estructura el contenido de su delirio o como cada paciente las diferencias voy por lo formal de la psicosis por ahí un autor como Breuler diría el autismo la ambivalencia la alteración de las asociaciones el espalto como lo formal no se delira con ovnis o con ovejas aunque después vemos que con qué delir un paciente también es muy importante pero digo él dice en cambio en las personalidades psicopáticas voy al contenido voy a lo biográfico voy a esa estructuración individual a la interpretación individual que hace ese paciente de ese momento de su vida de sus síntomas de lo que pasa y acá un psiquiatra como él posguerra habla de la psicoterapia me parece interesante no porque bueno no habla de la psicoterapia en la psicosis en un momento particular no sé bueno había había psicoanalistas había posfroidianos y todo pero digo acá no habla tanto pero si habla como de la importancia de lo biográfico en las personalidades psicopáticas bueno un par de cosas me las voy a saltear van a ser sepan disculpar creo que igual cualquiera que enganche este libro ahora es un poco más legible o sea hay que releerlo ¿no? este libro hay que leerlo varias veces probablemente para casarlo llegamos al capítulo de las personalidades él dice bueno hay reacciones vivenciales anormales que serían reacciones dentro de ese primer grupo que hablamos como de anomalías psíquicas o sea personas que no tienen una enfermedad psiquiátrica que no tienen un modus que no tienen un proceso morboso que no tienen una enfermedad cerebral etc él dice bueno uno reacciona como frente a dos grandes estímulos los internos en donde se ve bien la idiosincrasia individual tu personalidad y los externos donde la personalidad individual no es tan tan importante dice él y por ahí lo que quiero hablar es o sea que él hace una gran división reacciones anormales a vivencias exteriores y reacciones a conflictos íntimos unos son más independientes del carácter y otros son más dependientes del carácter y ahora viene un poco lo que habían anticipado antes ¿qué cuadros él determina como reacciones vivenciales anormales? básicamente tres la depresión reactiva lo mencionó Leandro el estado crepuscular y el delirio reactivo este la espera ante perfecto ante la espera la angustia ah me pareció lo muy interesante ah esto esto me parece genial genial porque esto no leí esto esto uno lo sabe pero no lo leyó ¿vieron eso? ¿vieron cuando uno sabe algo y no lo leyó y cuando lo lee dice pero recién ahí lo puedo formular porque lo tenías como nosotros pensamos que cuando nosotros hablamos con los pacientes depresivos ¿en qué tiempo verbal están? pasado 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 ¿y cómo es el delirio? cuando le dan delirio un melancólico le ríe ahí pobre monotemático y todo tiene que ver conmigo con lo que no hice con lo que fracasé retrospectivo hacia atrás con broches autoacusaciones el pasado el futuro es negro el futuro también la alegría del B ¿no? el pasado el futuro también hablan los pacientes como todo negro si ven el futuro yo digo que el delirio como melancólico el delirio depresivo es como retrospectivo pero tiene una visión negativa del futuro eso también es cierto leandro leandro mencionó la triada de B que es una manera como de leer la depresión muy interesante ahora miren esto que dice Schneider ¿qué página? página 78 Schneider dice vamos a hablar un poquito de depresión reactiva Schneider dice que los pacientes habitualmente nosotros tenemos la idea de que los pacientes se deprimen por hechos del presente y por del pasado por toda esta definición en donde en general este retrospectivo pero acá incluye un subtipo clínico que vemos todo el tiempo que es la depresión de los pacientes por lo que está por ocurrir y me parece súper interesante la depresión del tipo que va a ser padre la depresión del tipo que le van a dar un ascenso la depresión del tipo que se va a ir a vivir al lugar que soñó donde quería trabajar en no sé el Pindonga digo la idea de que los pacientes se pueden deprimir gravemente con algo que va a ocurrir me parece tan obvia como excedente que alguien la haya escrito tan claramente y les digo que tiene relevancia clínica porque arranca el párrafo así ¿no? después habla de por ahí no vamos a recordemos lo que ya dijeron que las personalidades depresivas raramente caen en depresiones reactivas graves porque lo lo dijeron los dos Leandro porque están acostumbrados a soportar penas y preocupaciones señala un poco acá Leandro está lo que vos habías marcado como diagnóstico diferencial ¿no? una cosa es una depresión reactiva otra cosa es una depresión bipolar dice vale la pena para que en tal caso cada uno pueda estudiar vayan a los libros y van a ver que es el si ustedes quieren trastorno depresivo unipolar por poner un título DSM y depresión bipolar trastorno depresivo mayor tiene características clínicas distintas algunas no sé yo el letargo la agitación la somnoliencia la edad de comienzo la presencia de síntomas mixtivos la presencia de síntomas psicóticos digo los antecedentes familiares el haber sido generado por un antidepresivo diciendo rápidamente características de depresión bipolar la depresión ciclotímica y acá lo que sería lo que Schneider llama la depresión reactiva y la depresión ciclotímica son dos variedades distintas dice algo muy poético en un momento dice bueno propio de la condición humana es que la alegría transcurra más fugazmente que la tristeza eso es la versión tristeza no tiene fin ahí la sé lo que quería decir antes es que la depresión reactiva para Schneider no es una enfermedad es una reacción vivencial la depresión ciclotímica es una enfermedad perfecto lo que pasa es que cuando vos decís enfermedad tenés que tener cuidado ¿qué es enfermedad? enfermedad médica enfermedad psiquiátrica enfermedad en el sentido de proceso sumático me parece que esta es una pequeña una pequena una ciclopedia psiquiátrica porque va desde a ver nombra bien los oligofrénicos junto a la demencia después la psicosis la esquizofrenia y la ciclotímica después vienen las depresiones endógenas y las depresiones reactivas y después vienen no sé bueno y esto es del hiloide me parece que en un sentido este librito tan chiquito por lo menos hasta la página 113 es una pequeña digamos enciclopedia no ¿cómo se puede ser? una pequeña un pequeño compendio de toda la cicatriz intenta hacer algo eso Lope Sigor en el prólogo cuenta que muchas veces el tipo salía tanto que le preguntaron Lope Sigor le preguntaron ¿por qué usted no escribe un libro? ¿por qué usted no escribe un tratado? le dice porque voy a terminar escribiendo lo que está inscrito en todos así que voy a escribir un libro distinto y es este libro y ahí se parece a quién a Goldar este el representante de Schneider es Goldar Goldar dice lo mismo en algún sentido bueno yo puedo hablar de esto no de la escuela no de la escuela no de la escuela pero sí de la honestidad en el sentido yo puedo hablar de esta filosofía determinada por ahí ¿no? podríamos preguntar algún día a Goldar eso no pero me parece que es así que el tipo habla de eso pero si nosotros hoy que estamos viendo la clase estamos pasando por todos los lugares de la psiquiatría me parece un cuadro puntual que son los estados posculares el tipo de poscular estaría definido por alguien que tiene un estrechamiento en el campo de la conciencia tiene una determinada vulneración él acá dice distintas causas la espera la angustia el miedo el terror una bomba que cayó en la trinchera bueno Segunda Guerra Mundial pero eran personas entonces esta sería una reacción de la normal personas que tienen un estrechamiento en el campo de la conciencia y que muchas de las veces incorporan síntomas como parálisis tics temblor empezar a hablar en otro idioma perder la memoria tener síntomas muy particulares me parece muy importante porque la verdad a un psiquiatra que atiende en un hospital general va a haber estados crepusculares va a haber síntomas disociativos va a haber cuadros disociativos post abusos post accidentes post intoxicación con drogas y la verdad que es muy impresionante verlo muy psiquiátrico muy interesante de verlo hay que estudiarlo fuertemente son cuadros muy llamativos y perdón que cuando se van al lado de la psicosis van al síndrome de gáncer o la psicosis tics que son bueno Alexis si Alex son el paciente que tiene estos trastornos que en base tiene un trastorno de personalidad estético lo que sea pasa al mundo de la psicosis una micro psicosis en donde aparecen unas cualidades o sea no se puede distinguir muy bien pero si uno hace un estudio de la personalidad hace una buena anamnesia a los familiares puede recabar importancia desde que es un tiene un trastorno de personalidad y que es distinto al otro tipo de psicosis bueno siguiendo a Schneider él diría no es un auténtico delirio es una reacción deliroide y acá a dar un ejemplo ¿se puede leer el ejemplo o no? no lo voy a escuchar o sea lo que tomás en ese no es vos dijiste claro porque es lo que él dice es un delirio no es un delirio es como una reacción deliroide que sería tiene las manifestaciones transitorias delirio pero generalmente va a remitir y hasta por ahí hace pacientes una crítica o sea que no es que lo llaman reacción deliroide porque además es un término que me parece que toma de Jaspers y es como un cuadro en donde por ahí la persona tiene una certeza psicótica pero hay como causas es comprensible acá estaba la clave la comprensibilidad de Jaspers que hay una comprensibilidad a ver ahí está bien interesante Jaspers nunca terminamos de leer pero bueno Jaspers sería motivo de ponerle dos, tres encuentros solo de Jaspers si no hacemos enero Jaspers no 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 hay dos como grandes delirios ahí ¿no? está como la vivencia delirante específica o propiamente dicha y la vivencia como más deliroide la deliroide es como más comprensiva tiene alguna tiene alguna interacción con el medio se debe a causas como contextuales o afectivas eso es deliroide genera el transitorio y remite la vivencia delirante primaria la idea delirante vera vos entras y no volvés digamos y casi yo porque quería cerrar ¿no querés decir la página y equiparlo bueno si la página 90 yo tengo otras páginas si un loco eso es un pero hay algo de ¿cuánto es? si querés lo lees dice reacciones deliroides a consecuencia de pánico agudo ante una inmediata amenaza por parte de otra persona una comprensión y una interpretación falsa insensata de algo inocuo que es captado en un sentido amenazador y de un ejemplo dice un robusto e ingenuo aldeano de 24 años procedente de un pequeño pueblecillo de la Baja Barbiera y que jamás estuvo en una gran ciudad llega a Colonia con el fin de visitar a su novia a poco de llegar se cree ya observado por la gente y de noche en el asilo donde se aloja cree también que dos compañeros de habitación le amenazan presa del máximo temor y huyendo de sus supuestos perseguidores corre a través de la ciudad para refugiarse finalmente en el jardín de una villa es descubierto y detenido como ladrón por la policía comienza enseguida una furiosa lucha contra los funcionarios del puesto policial y de la cárcel en lo que cree reconocer a gente del asilo que sea disfrazado en total y herir de bastante consideración a siete empleados también oye hablar en su celda sus padres han sido asesinados y él debe a sí mismo morir transcurridos dos días se tranquiliza y pronto vuelve a su juicio explicándose a sí mismo todo lo sucedido como debió a su miedo el recuerdo de los dos días no carece de lagunas una catamnesis realizada dos años más tarde revela que durante todo ese tiempo no ha vuelto a recadar por último la vez que comentamos un par de cosas en el último capítulo después hay una ronda de preguntas o alguien que quiera hacer un comentario lo hace pero yo comento una cosita más la próxima vez que vamos a entrar ya en esquizofrenia en el capítulo 5 el año pasado leímos un libro de Schneider que se llama sobre el delirio y tiene un par de ideas acerca de las ideas delirantes tiene un par de ideas sobre el concepto de delirio que Leandro Grendas va a comentar un par de cosas sobre ese libro no el libro ni hay que leerlo ni nada pero como ya lo habíamos leído por ahí nos va a compartir un poco sobre qué piensa Schneider del delirio antes de leer esquizofrenia por último el oligofrenia les pido perdón a los que se recomiende para leerlo es insoportable se entiende muy poco creo que lo interesante lo interesante de lo que dice es que la verdad hay una clasificación casi desopilante y él dice es algo muy frecuente que los psiquiatras en tal caso no estudian tanto porque no lo ven tanto lo cual a mí siempre me interesa ese concepto en realidad que sabemos bastante poco de lo que no vemos y lo que no vemos que circula por fuera de los hospitales los centros de salud mental y los consultorios es la inmensa mayoría de la población de tal manera que si vos estudiás lo que ves como psiquiatras tenemos ahí una cuestión de tensión que es decir que sabemos de lo que no vemos poniendo un ejemplo cuando fuimos alguna vez a hacer la experiencia de la Iglesia Universal y había 4.000 personas lo que vos veías ahí no estaba en los manuales de psiquiatría si es que era un hecho psicopatológico como un sociólogo o un antropólogo podría decir no tenés nada que hacer ahí porque esto es un hecho social es un ritual y vos no podés interpretarlo con tus herramientas pero por último la Iglesia Universal del Reino de Dios hace 2-3 años fuimos muchas veces a hacer la experiencia de todo el ritual lo que ustedes ven por televisión tan simpático bueno fuimos y estuvimos 4-5 veces muchas horas y lo que yo como psiquiatra que vi vi catatonías agudas vi estocres posculares vi cuadros delirantes agudos vi posesiones vi exorcismos vi un manual de psiquiatría pero después por otro lado si hay que animarse hay que de vuelta vayan vayan porque si hay una experiencia de la vida te negas ¿puedo decir terminar yo de la Igofrenia? si después ¿no estaría adentro como dijiste que te dijeron no en cuadra digamos en nada de lo que en psiquiatría ¿no estaría a qué te referiste en un cuadra? el hecho de que la gente se junde y hay cuestionamiento ¿no sería ni idea sobrevalorada? no había de todo había ideas sobrevaloradas acceso de mirada psiquiátricamente había de todo era impresionante pero es como una discusión más como antropológica son mis herramientas mi formación psicopatológica apta para entrar a una iglesia donde hay de 8 a 12 ocurre todo lo que ocurre la gente después se va a la casa yo puedo hacer una extrapolación puedo llevar mi semiología psiquiátrica y hacer un diagnóstico psiquiátrico de eso algunos dicen que sí otros dicen que no que no es aplicable el instrumento a esa realidad que no es lo mismo eso que ocurre ahí con un psicótico que hace una posesión porque hay un consenso hay un consenso entre miles en donde eso es una posesión esto es como un famoso experimento de Louis Vistro que la magia y el lechicero el libro de la ecología estructural que decía Louis Vistro era una tribu venía el lechicero y le decía bueno vos te vas a morir y la tribu le decía vos te vas a morir y el tipo agarraba se iba afuera de la aldea tomaba un poquito de agua comía unos frutos se tiraba en el piso y se moría entonces el consenso también construye una realidad entonces hay como una idea pero para discutir largo y tendido no tengo una posición yo fui y escribí un artículo que se llamó secuencia de un trance para mí inicialmente vi un fenómeno psicopatológico ahora pienso si eso no importa hay mucha sugestión o sea que el que tiene predisposición es como prender una mecha yo estoy como en un país donde todos piensan a las 4 horas que hay que todos tienen que ir al zoológico en vez al colegio vos llevas a tus hijos al zoológico no es solo predisposición eso influye muchísimo último concepto y vos último concepto del último capítulo y después leas no, no después el que quiera pero yo para terminar como la linealidad del libro pues somos como desordenados pero necesitamos hacer los capítulos psicosis de base orgánica interesante el capítulo lo que él dice es bueno hay enfermedades psiquiátricas que generan cuadros psicóticos entonces va a haber enfermedades psiquiátricas puntuales que van a generar como síntomas psicóticos generalmente estos cuadros dice tienen una serie de síntomas obligatorios que son como indicadores de que ese cuadro psicótico es de base orgánica y síntomas accesorios la gran estrella y después él lo dice si un psiquiatra se encuentra con un paciente psicótico no, porque me persiguen porque yo porque la verdad psicótico él dirán pero muestra signos de obnubilación de deterioro del sensorio el psiquiatra el médico psiquiatra tiene que pensar en una causa orgánica para mí una obviedad porque lo hemos leído mucho en los manuales de emergencia psiquiátrica no sé si una obviedad de 1950 él dice che piensen en un cuadro orgánico después semiológicamente es el nivel de conciencia nivel de conciencia claro hay un cuadro psiquiátrico que te confunde la bufé delirante tiene dentro de la locura la bufé delirante tiene confusión pero si es una bufé delirante tendrás tiempo pero lo que no te podés comer es bueno acá hay un montón de cuadros metabólicos etc ¿qué va a haber además? bueno va a haber pensamiento incoherente contradictorio estado estuporoso apático agitado expansivo angustiado neroide alucinó no importa obnubilación de la conciencia cuadro orgánico hasta que se muestre lo contrario ¿qué cuadro psiquiátrico si uno preguntara un examen ¿qué otro cuadro psiquiátrico generaría diagnóstico diferencial con esto? la bufé delirante claro sí bueno psicosis angustia felicidad o sobretodo psicosis confusional y por último yo termino con esto y acá les traje por eso les traje lo que les traje dicho todo esto y nos queda leer por 4 o 5 capítulos él dice una disquisición semiológica que es interesante él dice hay una serie de síntomas que no van a encontrar generalmente en los psicóticos de base orgánica que para mí son muy importantes en los cuadros esquizofrénicos ¿cuáles son? muy bien son los síntomas del primer rango de Schneider que yo creo que es la gran razón por la que se conoce Schneider y no tanto los síntomas de Schneider ahora miren la segunda gracia nadie conoce cuáles son los síntomas de Schneider ¿se entiende? o sea la gente conoce a Schneider por los síntomas de Schneider no por sus libros pero vos le preguntás a alguien ¿cuáles son los síntomas de Schneider? los del primer rango ¿cuáles son? muy bien bueno aquí está la dis porque no están en los libros no es un problema de personas es un problema ¿puedo terminar con algo? ¿terminaste? ¿yo? no pero se me hace un poco una cuestión es con respecto a la oligofrenia digamos por un lado bueno dice que no son muy sintomáticos y que no están en los psiquiatrículos que no se tratan como cuestiones médicas sino que se tratan como cuestiones pedagógicas y no curativas como cuestiones pedagógicas eso es muy importante y la oligofrenia te hace pensar en la inteligencia digamos entonces hay una definición de inteligencia que él toma que está buena que dice que la inteligencia es la capacidad de crear de un individuo para adaptar sus pensamientos de un modo consciente a nuevas exigencias es la capacidad general de adaptación a nuevas tareas y condiciones de vida lo que quiero decir es que ahora en este capítulo también como habla de inteligencia habla de personalidad y también habla de demencia porque no es lo mismo digamos la falta de la inteligencia en una demencia que la falta de inteligencia en una en la oligofrenia quiero decir que lo que el tipo estudia si bien dice acá que tiene pocos síntomas de la oligofrenia lo que el tipo sigue siendo un epistemólogo estricto en el sentido de bueno señores hay oligofrenias estas oligofrenias pueden estar insertadas dentro de una psicosis lo que pasa que tiene digo y la demencia entonces quiero decir que no es un capítulo es feo de leer pero está bueno en algún sentido eso quería decir y por otro lado a fin de año vamos a hacer un encuentro con el libro de Federico voy a leer yo gustaría leer cinco ranglones de un libro de historia de la psiquiatría que resume lo que estamos hablando y resume digamos las dos ideas fundamentales de Schneider dice para Kurt Schneider el diagnóstico es fundamental y lo cita para el pronóstico el tratamiento y la peritación necesitamos del diagnóstico Ahí tenemos la indestructible herencia de Kreppelin Y lo voy a citar Los postes que él planteó siguen de pie Si, se mueven no es porque se vayan a quebrar Sino porque son elásticos Schneider a su vez da la definición mil veces citada Y esto damos, digamos, pie para lo que hablamos después del libro Diagnosticar es atender al cómo, la forma Y no al qué, el tema o el contenido Cuando se mira solamente el contenido Solo se ve lo biográfico, lo disponible de la existencia Bueno, ahí está la externa discusión Ahí al fin hace, vos sentás pie para una discusión O sea, vos lo que estás diciendo ahí No, ese libro lo pongo en leer Pero digo, él cita algo Y vos resumen y es lo que viene Porque personalidad psicopática sería Che, acá es lo biográfico, la psicoterapia Meterte en el, y la psicosis Acá habría una propuesta que va Hay una cuestión con los diagnósticos, etc Una cosa, la vez que los próximos capítulos Esquizofrenia, cicloquimia, etc Va a servir bastante cuando lean esquizofrenia Vean si encuentran alguna articulación Con esta lista de síntomas Esta lista de síntomas es muy importante Porque se supone que La inmensa mayoría de la psicosis Debutan con uno, dos o tres de estos síntomas 70, 80% de los pacientes Y como algunos ya se habrá dado cuenta Coinciden, hay un solapamiento Con lo que Clarembó años antes Llamó como automatismo mental Desde otra óptica Hay muchos fenómenos propios De automatismo mental En esta lista Y cuando ustedes leen Al menos en el DSM-IV Justo todavía no leí el DSM-V Pero en el DSM-IV Cuando ustedes leen esquizofrenia Han tomado síntomas de Schneider Para los criterios diagnósticos Quiero que lo queráis en el DSM-V Alguien para comentar algo O lea Solo una cosa Lo de la alteración de conciencia Fue el dice con Ployler en 1911 O sea, desaparece De la clasificación de esquizofrenia Con Ployler Lo de la alteración de conciencia Lo de la alteración de conciencia En esquizofrenia Porque Creperi lo incluye Entre los primeros síntomas Ya luego Ployler en 1911 Dice no, alteración de conciencia no va Y poner las cuatro A Y Schneider Alteración de la asociación Ambivalencia Autismo Y aplanamiento Cidepatía Y el tema es ese Y Schneider viene en 1954 Algo así Contisponiendo, corro Por si alguien quiere escuchar esto de vuelta O alguien piensa que a alguien le puede interesar La charla que tuvimos Diana después lo va a subir Bueno, va a subir Carolina Pero ya no se lo va a pasar Vamos a subir las charlas En general vamos a tratar de subir las charlas Al... Sí, sí, escucha benísimo Así que, bueno, gracias a todos Hoy nos vemos el tercer... A las 21 horas No me acuerdo la fecha El tercer lunes De agosto Bueno, va a estar el flyer Con el... Va a estar la fecha en el Facebook Pero...